Banda querida, bienvenidos a una nueva video de reacción. En este caso vamos a estar reaccionando a Adrián, jugador de FURIA, equipo que va a estar jugando la PMG o la Global Open, que se va a jugar a partir de este 30 de marzo. Ya arrancamos con los streams que van a estar por todas mis redes a las 10 de la mañana, muchachos. Hay que madrugar un poquitito. Vamos a darle el play y vamos a empezar a ver uno de estos equipos. Hay un montón de equipos de todas partes del mundo que van a estar compitiendo en este gran torneo que se hace presencial en Brasil. Cosas que no pensaban que iban a pasar y están sucediendo. Brasil que tiene un peso en el competitivo increíble y hace que pase este tipo de cosas. Obviamente siempre beneficiando también a todo lo que es esta parte del mundo. Son dos partidas que nos va a estar mostrando Adrián. Obviamente en la descripción me voy a dejar su canal. Bajar un poquitito más. Espero que esté bien el volumen ahí. Bien, agarran con mucha acción porque son dos partidas en una y no es tan largo el video. Así que va a estar bastante lindo. Si quieren alguna anécdota con Adrián, una vez nos la cruzamos en clásicas y nos humilló. Pero está el reel subido en mis redes sociales. Nos mató en movimiento al colo. De un tiro de AW sin mira. Bueno, ahí. Dos kilisitas que se ve acá. La idea es en los siguientes videos tratar de ir reaccionando un poquitito a todos los que son los equipos que van a estar jugando. Algunos jugadores. Como por ejemplo podremos ir... Esta 9Z como equipo. Dentro de lo que es el Global Open que vamos a estar viendo. Está Team Queso, está Vampire, está Inf. Un montón de equipos que están ahí peleando. Hay otros equipos que ya están clasificados directamente a la final. O la parte del Main Event como le llaman ahora. Del 30 al 2 o al 3. Vamos a estar con las partes preliminares. ¿Qué onda Adrián? ¿No puedo conseguir otra escopeta o he elegido esta escopeta para jugar? Escopeta de 5 tiros que es una de las que más me gusta. A ver si la cambia. Ojalá que Adrián juegue con esta escopeta porque me vuelvo completamente loco. No sé si va grabando el video o soy yo. Sigue con esta escopeta. Acá tengo algunos equipos. Está Navi, Vampire, 9Z, TQ, AGG, Furia que es el equipo que estamos reaccionando. Muy buenos equipos de categoría mundial. Si les gusta el tipo de contenido ya saben pueden dejar ahí un me gusta. Se agradece un montonazo a la gente que likea el contenido y que da un poquito más de alcance y se va compartiendo. Bueno, paro de hablar para toda la gente que no le gusta que hable tanto. Vamos a empezar a verlo. La forma para que yo no hable es que tengo un mate en la mano. Bueno, tiene una entrada zona. Por el momento complicada, tienen equipos al frente y tienen 30 segundos para que le empiece a cerrar. Empiezan a alargar humos. Lo que dice que no iba a hablar. Bueno, estoy casteando. A ver, sacó a la cima de humo. Lo que tienen de bueno es que están como en esta canaleta, en este sector donde tienen el cover hacia la izquierda y derecha. Y con los humos pueden hacerse el cover para el frente, pero bueno. Uy, dos abajo, boludo. Creo que ellos también lo querían, ¿no? Ojo. Una kill Bien, era el último que quedaba Lograron obtener la posición Les vuelve a cerrar En una zona complicada dentro de todos Pero están bastante cerca Qué bien, eh 400 granadas tenían los tipos Me metí de error en los ojos No, 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 no La escopeta, ¿cómo está la escopeta de Adrián? Por la izquierda Tengo ahí Ah, ahí cae Adrián Buena, Team Furia Ojo, el Team Furia está con toda la furia Queda dos Vamos con la segunda partida Mira Mar De vuelta De vuelta Ojo de 2 Deixa eu abrir Deixa eu abrir É 2 É um só, é um só, mano Uh Boa, bro Bueno, tiene armas con más pedorras de juego Levante Adrián Levante Adrián Sigue con él Me parece que están con... No No Vos hagas que esas bombas se bugean Y hay veces que pasan, eh Oh Buen salto 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 Tengo a abrirte, ¿qué? Tengo a abrirte Tengo a abrirte Tengo a abrirte Tengo un hit Tengo un hit De vuelta el escopeta, chicos Esto es absolutamente nuevo Nadie agarra este escopeta Nadie, solo Adrián, eh Pero los otros también atienden ese escopeta Ay No Si, Adrián Otro más Viene Buggy Hacerle un poquito del... Uy Uy, no Cuatro aquí se tienen 40, bueno Van... Por lo que veo Van rotando Están... Ok, ok Ok me entiendo de adrián que esta haciendo en un miramar con dos armas de corto alcance pero bueno yo opino está buena la partida yo opino que la gente que está viendo la partida y le está gustando pueden dejar su me gusta y recordarles que en la descripción va a estar el canal de adrián obviamente team furia team que va a estar compitiendo a partir del 30 de marzo ah salte y yo tiene unas armitas un poquito más aceptables hay que pegue este tipo por favor tienen tiempo para arrollar tienen todavía un minuto y acá tienen que arrollar aparte porque si no les van a terminar comiendo la espalda no 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 hay nada 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 ¿Vale a un poco de la caja? No hay nada No hay nada No hay nada Tengo 3 No hay nada Tocó un game en la mano Gente al fondo también Cuidado acá Adrián ¿No? También de altura ¿Quieres? El subió, el subió El subió, el subió Bueno, Adrián estaba en... Adrián Artosín, Kayovski Muy buen equipo ¿Vale? ¡No, no, no! ¡Juegue! No me hagas, no me hagas, no me hagas No me hagas No me hagas Ya no me hagas No dropped No dropped Te voy a atacar a fuego con él gente quería vamos dejando por acá la reacción a adrián team furia recuerden que a partir del 30 ya vamos a estar con todo lo que es la public global open vamos a estar transmitiendo en vivo por youtube por facebook vamos a ver si lo sacamos también por tick tock así que síganme por cualquiera de esas redes sociales que van a estar ahí en modo on y nada gente espero que les haya gustado en la descripción les repito dejo el canal de adrián para que lo vayan a seguir y hacerle la aguante que seguramente va a estar subiendo un montón de contenido de esta punt mobile global open corto por acá y nos estamos viendo en directo seguramente